A ver muchachos, bienvenidos como siempre, espero que haya sido exitoso su fin de semana, espero que venga recargado de energías para esta nueva clase. Y antes de empezar vamos a topar unos puntitos importantes. El primero, yo entiendo lo del libro, ¿sí? Yo entiendo lo del libro. Por esa razón le voy a esperar hasta la siguiente semana, porque hoy es el día que se empieza a trabajar con los libros, hoy día. Pero veo que hay bastantes personas que todavía no lo hacen y no quiero de una clavarle un cero. Primera, ¿sí? Segunda, como falta eso de los libros vamos a empezar con su cuaderno y vamos a retomar el último tema que vimos y aunque yo no quería, pero vamos a otra vez ver los hidróxidos y otra vez a hacer todo lo que hicimos anterior, ¿sí? Por los chicos nuevos y para recordar. Segundo, todavía hay personas que no están subiendo los deberes, ¿sí? Su deber era muy fácil de esta semana, pero veo que todavía no han subido algunos, ¿sí? Aunque creo que que no han subido ningún, ¿sí? El primer consejo no han subido algunos, ¿sañábamos los deberes? No, eso debe ser. Yaué, eso debe ser. Dicen, yo sí, le entregué. Ruiz y Valdivieso ahora primera cuestión señor Pazmiño los deberes no son como mensajes los deberes hay que cargarlos en la tarea acabando la clase ya le mando un link de cómo subir las tareas aunque eso es sencillo pero yo no sé qué pasa con ustedes tercera cuestión si usted no entrega su deber usted tiene cero uno no hay chance a nada ni atrasado ni nada le estoy dando siete, ocho días para un deber entonces es tiempo suficiente para hacerlo ¿estamos de acuerdo? ya listo cuarto las personas que todavía no están matriculadas son las únicas autorizadas a mandarme su deber por esta semana ¿sí? solo ellos y solo por esta tal vez máximo hasta la otra hasta que arreglen su situación ¿sí? ¿estamos de acuerdo? nadie que tenga ninguna pregunta puede ser es que yo le iba a mandar ahorita lo que se acabe la clase no, no, sí, sí no hay problema al estudio solo le estaba diciendo haciendo acuerdo a los que me han entregado ¿sí? no pasa nada Ruiz ahora señor Pazmiño ¿con qué nombre está usted? con mis nombres dicen así está en la plataforma ya ahora quinto yo le dije que usted tiene que primero poner su apellido luego su nombre hasta hoy le dejo pasar desde la siguiente clase no se olvide apellido nombre si quiere ya borra el curso porque ya le separaron y eso lo es segundo A ¿sí? ¿claros en eso? espero que ya esté usando su correo que le pidieron ah lo otro sexto si nos dicen que vamos a hacer portafolio no hay ningún problema lo único que va a hacer es que las tareas que sube Educal sube al portafolio control C control B nada que me invento nada yo solo quiero que usted copie y pegue si es que nos hacen hacer el portafolio así que tranquilo por esa parte me parece que es mejor Educal porque hay una fecha límite se ve si usted está pasando pues me parece genial esa parte ahora hoy es el último día que le indico señor Pazmiño comparta su pantalla estoy en el celular Lisen tengo una pregunta a ver Cano Lisen por si acaso si le llegó yo si mandé los dos deberes de física y química si le llegó o no le llegó por si acaso tarea si no como mensaje ahora ya le mando un link para que usted vea cómo se sube aunque es algo fácil no sé si alguien quiera compartir alguien que sea una plataforma educada y quiera compartir por favor haya o no haya subido el deber Hidalgo está por ahí comparta su pantalla Hidalgo mirará usted ya está en segundo de bachillerato y le sigo dando clases de algunitos sobre esto de sistemas que usted es mucho mejor que cualquiera de nuestra edad sí así que no se complique la vida ni ni me diga que no puede porque usted maneja mejor ¿qué pasó Hidalgo? no me deja compartir no le deja y ahí veale ¿ya? el anfitrión no me deja compartir ¿no? ¿qué? ahí veale ¿ya? ¿le enseñó? ¿sí? ¿sí o no Hidalgo? ya ya mirará como usted puede ver en la pantalla de Hidalgo cuando él entra a tareas asignadas él puede encontrar las tareas que faltan ahí dice entregar tarea tarea clase opcional en la parte que dice entregar tarea cuando Hidalgo sube el deber esta nubecita se pinta en color verde y dice tarea entregada ¿sí? y acá al final en estado se pone un like entonces ahí dice que usted ha subido la tarea si usted no sube aparece en color plomo porque aquí abajo le indica ¿sí? o sin adjuntos y no se le enciende el like ¿sí? entonces no es nada del otro mundo usted ingresa a la tarea le dice adjuntar usted arrastra o si no entra por documentos y carga su deber ¿sí? entonces mirará no es nada complicado ¿sí? yo con todo ya le voy a mandar el link pero yo quería que comparta Hidalgo para que vea que no es nada del otro mundo ¿sí? y Hidalgo gracias eso no más era entonces verá ya tenemos todo eso así que póngase a hacer después de esta hora póngase a subir porque no sé hasta qué hora le deja eso todavía no he visto no deja una hora pues no sé si deja hasta hoy día a qué horas cree o hasta las 11 y 59 la verdad no sé no dice el sistema no entiendo pero aproveche y mandela ayer ahora lo otro importante como estamos viendo esto de los hidróxidos y sus compañeros todavía les falta el libro vamos a empezar otra vez desde cero con los hidróxidos a repetir el tema que ya vimos del año anterior ¿sí? la misma clase que vimos anteriormente entonces le voy a compartir o le voy a indicar ahí está el título no sé si se aprecia leer bien la pizarra ¿sí? dice hidróxidos metal más OH ¿sí? pues no se olvide un metal más un OH y lo único y lo único que hacemos es intercambiar valencias nada más ¿sí? entonces yo le voy a dar un ejemplo de cada uno y usted va a ponerse a hacer todos los demás y ese va a ser su segundo deber de la semana ¿sí? tiene que tener en su cuaderno no se olvide como ya tenía el del año pasado solo puede copiar o a su vez para que no se le haga tan largo ¿sí? para que no se le haga tan largo vamos a hacer lo siguiente de los de Valencia fija ¿sí? solo haga cuatro ejemplos de cada uno de Valencia fija cuatro ejemplos de cada uno ¿sí? y de Valencia variable dos ejemplos de cada uno y de Valencia variable dos ejemplos de cada uno es decir de cada familia ¿sí? entonces usted puede ponerle la introducción ya le voy a pasar un pdf lo que dice o que usted ya puede poner hidroxido de un hidroxido más un metal intercambiamos Valencia nomenclatura sistemática nomenclatura tradicional y nomenclatura stock ¿sí? entonces vamos a hacer el primer ejemplo entonces yo voy a poner aquí compuesto nomenclatura sistemática nomenclatura stock y nomenclatura tradicional entonces mi profe me dice cuatro ejemplos de cada uno es decir cuatro de Valencia uno cuatro de Valencia dos cuatro de Valencia tres cuatro de Valencia cuatro y cuatro de Valencia seis ¿sí? aunque solo hay tres aunque si hay más pero puede ser de los tres no pasa nada es solo en la Valencia seis ¿sí? entonces en eso consiste su deber pues por ejemplo de la primera familia yo puedo poner mire ahí tiene su tabla periódica pues yo puedo poner sodio potasio rubidio y francia listo como todos son Valencia uno entonces solo será OH 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 para que se vea más bonito le puede poner en paréntesis ya si usted quiere listo como tiene una sola Valencia será se podría poner monohidróxido ¿no? si usted desea pero no le veo lógica entonces le puedo poner hidróxido de sodio ¿sí? entre acá se da hidróxido de potasio hidróxido de rubidio hidróxido de francia ¿sí? eso está fácil nomenclatura es todo hidróxido de sodio uno hidróxido de potasio uno hidróxido de rubidio uno hidróxido de francia uno y nomenclatura tradicional en este caso coincide con la nomenclatura sistemática ¿sí? listo familia uno lo mismo familia dos familia tres familia cuatro familia seis cuatro por cinco veinte ejercicios de estos dicen van pero el anterior año solo hicimos el sistemático y el stock al tradicional les dije que puede o no puede hacer ¿no? ajá eh quiere hacer no me debe decir no ya solo los dos no hay problema pero acordarás que vuelta en el en el sistemático en el tradicional yo le puedo preguntar en una prueba ¿no? sí no hay problema no pasa nada pues solo haga las dos nomenclaturas ¿no? sí pero acordarás de la tradicional del oso del hico acordarás de eso no pasa nada ahí le agradece a Hidalgo que que por eso no va a ser la U ya entonces esta no va a ser listo no hay problema ahora vamos al de los al de Valencia Variable pues Valencia Variable voy mi tabla allá uno y dos Cobre y Mercurio listo hagamos del cobre entonces cobre Valencia uno cobre Valencia dos listo ¿sí? ya entonces acá ¿cómo será? hidróxido de cobre ¿y acá ¿cómo será? di hidróxido de cobre ¿sí? nada más ¿qué será acá en esto? hidróxido hidróxido de cobre de cobre y acá será hidróxido de cobre dos listo si yo le pregunto en la tradicional ¿cómo será? hidróxido cuproso hidróxido cuprico ¿sí? no se olvide de eso por favor ¿hecho? ¿estamos de acuerdo? ya listo ahora mirará ya sabe cuál es su deber su deber será para el siguiente lunes y por esta semana no vamos a trabajar en el libro entonces mañana mañana creo que es mañana según su horario ¿qué tiene? ¿texto? no mañana tenemos física tenemos física de texto no mañana tenemos clases física la tercera física la cuarta hora el incendio eso y texto la otra ya no hay problema segundo va ah ya el jueves tenemos texto ¿sí? entonces si el jueves está aquí o viernes perdón el jueves tenemos texto la cuarta hora ¿sí? entonces ahí va a pasar dos cosas ya voy a ver le subo un mini cuestionario de unas cinco preguntas para que hagan esa hora hasta poder ocupar los libros ¿sí? o si no le mando a ver un video y usted hace un resumen en su cuaderno ¿sí? cualquiera de las dos vamos a hacer siempre o sea cualquiera de las tres en este caso cuestionario ¿sí? resumen video o texto cuando ya le cojamos el ritmo haremos siempre texto y vamos viendo como hacemos con los cuestionarios porque mi idea no es saturarle y acumularle tanta materia para el final la idea es de hacerle preguntas cada semana o cada 15 días para irle bajando la dosis y que usted se vaya acordando lo poquito que vamos a aprender ¿hecho? ¿sí? ¿hasta ahí ninguna pregunta? ¿no? ya espéreme le quiero compartir el el de formulación que tengo para que usted se vaya dando cuenta todo esto ya está en su libro no se olvide de eso usted ya tiene todo esto en su libro su libro es una gran ayuda en algunos temas como le dije al inicio del año hay algunas cosas que el libro se salta hay otras cosas que son bien chéveres de su libro ¿sí? tiene que ver cuál de las dos ¿sí? pues por ejemplo vamos viendo ya entonces igual que el otro año como es un tema repetido repetido no pasa nada entonces no se olvide son compuestos ternarios porque se componen de tres elementos químicos los hidróxidos también son llamados bases también existen los ácidos oxácidos y las sales neutras entonces hoy hoy acabamos de ver este tema para ver si la siguiente semana podemos empezar a llenar el libro pues la siguiente semana vamos a llenar todo lo que hable sobre hidróxidos pues la siguiente semana se supone que ya terminamos este tema ¿sí? porque está cortito porque ya lo vimos con anterioridad y no está nada del otro mundo ¿sí? pues no se olvide que se forman los óxidos básicos más del agua acordarás de eso ya sabemos las nomenclaturas ¿sí? y mira hasta en mi Word es pequeñito este tema ¿sí? ahora hay una parte importante que tiene el libro y usted debe darse cuenta que ya empieza a ver eso de ecuaciones de igualaciones no sé qué vamos a trabajar en los siguientes así que préstenme atención no este año no vamos a llenar o no vamos a llevar el libro como está ahí ordenado porque en realidad no está tan ordenado ¿sí? vamos a llevar de una manera diferente ¿cómo lo vamos a llevar? vamos a ver ácidos oxoácidos ¿sí? y vamos a ver un poquito de las sales de las sales ¿sí? entonces vamos a ver esto y vamos a ver esto de acá que más o menos nos va a tomar unas dos clases ¿sí? entonces todo esto nos va a tomar unas dos clases y de ahí vamos a ver algo súper importante lo que yo le decía igualación de ecuaciones químicas igualación de ecuaciones químicas cuando empecemos de este tema vamos a resumir vamos a hacer un cuadrito una una pollita de todos los elementos que más se ocupan en el laboratorio y en la química que estamos estudiando para que alguien lo tenga a mano o se vaya grabando algunos nombres de los que más se usa y ahí empezaremos la igualación de ecuaciones químicas ¿por qué me toca esperar este lapso? porque yo ya quería empezar porque yo creo que usted ya está viendo igualación de ecuaciones de matemáticas ¿no es cierto? y empezó a ver Tipantocta a ver contéstame doña Tipantocta despeje de ecuaciones ¡eh! ¡qué maravilla! exactamente eso es lo que me interesa a mí ¿sí? el despeje de ecuaciones porque ese es el tema principal para usted igualar ecuaciones químicas ¿sí? la primera es por tanteo ¿qué significa por tanteo? solo la palabra a ver ya que estamos hablando de este tema ¿qué cree que es por tanteo? no yo mismo pregunto a ver don Patricio Reynoso ¿qué cree que es igualar por tanteo o realizar algo por tanteo ¿qué cree que significa? hacerlo aquí hacerlo a por intuición por intuición ya por ahí puede ser sí sí he visto cuando usted entra a un cuarto totalmente oscuro y su mamá le dice prende la luz dice pero no sé dónde está ahí está por la pared y usted y usted empieza ¿sí me entiende? por tanteo esto es la prueba del error ¿sí? usted está por tanteo hasta que encuentra y prende la luz ese método ese método es el más sencillo ese método es chévere pero tiene una complicación que cuando las ecuaciones se hacen complicadas ese método ya no nos sirve entonces el segundo método es el método algebraico ahora usted me dirá algebraico profesor de algebra eso es de matemáticas sí 100% matemáticas por esa razón este tema es solo mate o sea casi casi si usted se pone a analizar no tiene mucho que ver con la química porque es más parte matemática por eso le voy a dejar todo el mes para que usted reciba sus clases de mate en despejes y ya sea un capo para eso y nos ponemos a ver sí estamos de acuerdo entonces mirará la nomenclatura que hemos visto la mitad del año anterior y vamos a ver este parcial no sirve para llegar a esto de las ecuaciones no sirve para llegar a las ecuaciones entonces es importante que se aprenda sí sí si usted tiene una gran memoria y se puede aprender la mayoría de elementos de memoria chéverazo porque ya no tendrá que hacer las igualaciones pero ya eso le dejo a su criterio porque verá que ya le pedí yo le pedí que se grabe las valencias y el otro año estaba revisando que solo 11 personas de su curso me han dado la lección es decir que hay una hay más de la mitad que no ha dado su lección de valencias y es obvio que porque ya empezó la pandemia y tantas cuestiones pero espero que también se graben las valencias de los elementos sí esas cosas esas dos cositas son súper importantes para poder trabajar igualar ecuaciones químicas hay otros dos métodos más en total usted va a ver cuatro este año de los cuatro el tanteo yo sé que ese de ley se sabe y de los tres otros por lo menos por lo bajo tiene que aprender uno si si usted no aprende uno créame que va a estar complicado si entonces por favor póngase las pilas si empiece a ver el que tiene el libro el que tiene el libro ya puede empezar a llenar la primera tarea del libro que sobre esto creo que son tres preguntas creo si le ponen hay unos hidróxidos y que pongan no se acabó y de ahí vamos a empezar a ver la siguiente clase como ustedes súper pilas ustedes súper pilas yo voy a tratar de ver nomenclatura y entrar a esto de igualaciones químicas verá que esto es genial esto es genial así que yo quiero que usted le meta ganas a esto hasta ahí muchachos alguna pregunta algo que me tenga que decir Valdivieso que se está mordiendo las uñas Valdivieso prenda su micrófono ya ve que Valdivieso no me escucha ya ve por eso ya tiene cero uno si me entiende esto es bien simple yo le pregunto no me contesta listo y verá que ya tiene cero uno y todavía no me escucha ahí después si tú le cuenta ya entonces pilas con los deberes como hoy se cierra ya le reviso hoy y yo me imagino que va su nota no sé cómo era el otro año Villena pues si le calificaba le llegaba un mensaje de que ya tiene calificación si le dicen sabía llegar si les llega ahorita no me llega porque le mandé yo ya ahora mirará digamos que Villena me mandó tres archivos yo abro el último que está más completo pero digamos que Villena mandó el segundo completo no el tercero y yo le puse cinco pero como si mandó Villena si me puede escribir y decirme profe porque tengo cinco si en el otro si yo mandé completo revísele este mire aquí está y no hay ningún problema yo también me puedo equivocar si pero si usted me dice con cero uno que se ha mandado y la plataforma no miente no tiene excusa de eso así que por favor pilas con eso si ya entonces vamos al resumen le voy a dar otra chance a Valdivieso ya que sigue hablando Valdivieso forme dos un hidróxido ya de Valencia dos cuatro Valdivieso no no prenda su micrófono ya te esperaba Valdivieso chao vamos a otro quien quiere ser voluntario don Mena don Mena José Mena ya a ver José Mena prenda el micrófono deme los hidróxidos que forma el plomo no me acuerdo le dicen como no me estamos haciendo sinceramente no me acuerdo no recuerdo pero ya estoy diciendo metal más oxígeno más OH ya le dicen es que no no le estaba atendiendo disculpe le dicen es que están haciendo algo en mi casa acá ya bueno no pasa nada un cero uno más un cero uno menos no pasa nada ya vamos don Spin mande chuta ¿qué dijo? no nada ah ya Spin ¿qué hidróxidos forma el plomo? ¿qué hidróxidos forma el plomo? a ver le voy a poner más fácil ya ¿qué valencias tiene el plomo? creo que era la pregunta más fácil del mundo ¿por qué Spin va a sacar cero uno? a ver cuéntenos Gómez doménica ¿por qué cree que Spin va a sacar cero uno? porque no sabe las valencianas ya sí pero lo más importante si yo estoy en mi casa si tengo a mano toda la información vea y si es que el señor Spin tuviera a mano su tabla dicen 2 y 4 dicen 2 y 4 vea pues muy tarde ahorita 2 y 4 está bien pero ya le dije pero si me entiende vea el hecho de que ustedes tengan una pantalla vea con que usted tenga la tabla suficiente solo para buscar y leer y que usted se equivoque en esas cosas está mal por eso es que les fue como en feria algunos en la prueba diagnóstica entonces miremos el señor Spin me dice que el plomo tiene 2 valencias más 2 y más 4 entonces como tiene 2 valencias forma 2 hidróxidos si los hidróxidos son OH a la menos 1 ¿sí? solo tengo que cruzar cruzar las valencias ¿sí? como cruzaba las valencias solo pongo el número del uno a un lado y el del otro al otro lado ¿sí? nada más ¿sí? ¿cómo me va a quedar? pb o h ¿sí? 2 y me va a quedar tb tb o h ¿cuál puede ser primero dicen no veo bien pb o h2 no me acuerdo no me acuerdo otro otro mirará que es tema repetido del otro año ni siquiera es tema nuevo ¿sí? a ver masacón ayúdele para componente dice no lo escuché bien ¿cómo se llama este compuesto? pb o h2 sistemático solo tengo que leer pero si lo de plomo 4 4 ¿qué estamos hablando? no perdón este de aquí mira este de aquí pero si ¿qué número tengo aquí masacón? 2 2 el 2 ¿qué es en química? D ¿sí? luego el o h ¿qué es? hidróxido hidróxido muy bien D hidróxido ¿de qué? de plomo ¿sí? ya listo entonces ahora masacón ¿cómo se llama el de abajo entonces? ya le di siendo el de arriba y el de abajo ¿cómo será? sería ¿qué ha cambiado entre estos dos? ¿en qué se diferencian los dos masacón? por el 4 ya muy bien ya muy bien y todo lo demás es igual ¿no es cierto? sí tetróxido muy bien hermosos en vez de D voy a poner tetra hidróxido de plomo hecho mirarás tiene que concentrarse yo veo que algunos están ahí que se ríen que conversan que escuchan música no hay no hay ningún problema yo como suelo decir después no se quejen ¿sí? después no se quejen son temas importantes para lo que viene así que póngase las pilas estudie es importante eso estudie ¿sí? para que luego no se arrepienta como la mayoría de los chilleres ahora felices de graduarse y tristes porque no consiguen un cupo a la universidad entonces por favor póngase las pilas ¿sí? entonces ya le mando la tarea que debe hacer el día del texto y nos vemos la siguiente clase muchachos cuídese y si tiene alguien alguna pregunta dígalo o si no nos vemos chao muchachos